Todo el régimen de multas de tránsito se rige por una unidad que la determina el mayor precio de venta de la nafta especial, en este caso de YPF que los datos los da el Automóvil Club. Y ha aumentado en el último, en otros días, hace dos o tres días, a 364 creo con 20. La más grave es la de conducir en esta intoxicación alcohólica, que este juzgado por lo menos, creo que los otros lo están haciendo también, aparte de la multa, que es alta ya de por sí, se pone la inhabilitación para manejar por determinado tiempo. Supongamos, si el mínimo es para conducir un auto, un automóvil particular es 0,50, y viene una persona que trae unos 70, unos 80 de graduación, tiene un año de inhabilitación. Y se oficia, se oficia a la policía de tránsito para que tenga el dato, el antecedente, por si lo encuentran manejando de nuevo, y a EMICAR para que evite darle, le suspenda el carnet y evite darle un nuevo carnet de conducir. ¡Gracias!